El gobierno de Claudia Sheaumann va a recibir en el clóset el caso de Segalmex. Y va a ser muy interesante. ¿Qué tal, importan, Ciro? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, compañero. Va a recibir en el clóset el caso de Segalmex. Un caso en el que ya el SAT dijo y la Secretaría de Hacienda que lo van a reservar durante cinco años. Un caso en el que ya hay detenidos, ya hay gente que está diciendo voy a reconocer mi culpa para tener una sentencia menor. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de Claudia Sheaumann? Hoy hablaba de ese tema la próxima presidenta. Y decía, pues vamos, dice que no sabe cómo están las cosas, pero ¿qué le va a entrar? Y que le va a entrar y lo va a limpiar. Que se va a corregir ese caso que es quizá el más emblemático de corrupción de este gobierno. Segalmex la crearon este gobierno. Te voy a decir por qué lo ve así. Segalmex la crearon este gobierno, la operaron este gobierno, el fraude se cometió en este gobierno, detuvieron a gente en este gobierno. O sea, no pueden culpar... No son los neoliberales. No pueden... No es García Luna. No es García Luna, no son los neoliberales, no fue Calderón. Salvo que en algún momento el presidente dijo que Ignacio Valle había sido engañado por unos malos priistas, como Valle, que fue director de Conasupo. Pero el tema es cómo lo está enfrentando Claudia Sheinbaum. No está diciendo, lo voy a negar, lo voy a tapar, lo voy a esconder. No está diciendo nada. No, porque además dice algo muy importante. Dice que Raquel Buenrostro, que será la próxima secretaria de la Función Pública, es incorruptible y que se va a dedicar a esos casos. Lo veremos, lo veremos. ¿Yo? Lo veremos. Ya no falta tanto. Ya lo vamos a ver. Bueno. Ya lo vamos a ver. Bueno. Repátala, David. Y hablando de Raquel Buenrostro, ella hizo la primera parte del SAT, la primera parte de cobrarle a los megagrandes contribuyentes. Y se ha seguido en esta administración del SAT, los resultados son bastante buenos. 11% real, más de lo que recaudó todo el sexenio pasado el gobierno. Así que hay que confiar en Raquel Buenrostro.